Lo tenemos todo, noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas, información contundente, la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes, todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González, comenzamos ya, por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros por la mañana, el día de hoy que estamos, ya lo sabe, fíjese nada más, la verdad es que rápido el asunto, ya estamos 11 de enero, 11 de enero del 2024, listos para darle la información, la noticia, los comentarios este jueves, y por supuesto para que nos haga el favor de escucharnos durante toda esta hora, estamos desde las 8 hasta las 9 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y usted nos puede escuchar y ver a través de diversas plataformas y opciones que le damos y que nosotros estamos encantados de que las use para estar en contacto con nosotros. Por supuesto, la radio en el Lobo 106.1, también estamos en Lobo TV, canal 60 de Convocable, donde usted nos puede ver y escuchar también ahí con toda la oportunidad, en Huachoche, Jiménez, Guerrero, que está haciendo mucho frío todavía allá. Aquí en el centro del estado ya bajó mucho el frío, aunque hoy se espera viento, ahorita le tengo este reporte que es muy importante porque hasta las clases modificaron por la proyección de los fuertes vientos que se esperan para el día de hoy. Ahorita le voy a platicar de todo, de el viento, como lo tiene anunciado la Coordinación de Protección Civil, y también de las clases, como las dejaron, modificaron horarios para el día de hoy. Ahorita le platico lo que va a pasar, que en algunas escuelas simplemente no van a ir, pero pues se supone que lo que se hizo fue una modificación, no sé, no se quitó las clases hoy. Ahorita le comento cómo quedó todo eso. También a toda la gente que nos está viendo a través de la aplicación de Android y Apple que se llama Lobo Stream y que usted puede descargar completamente gratis en App Store y Play Store. Ahí estamos para que nos haga el favor de seguirnos y de tener esta aplicación, la cual nos hace muy importante porque de esa forma pues estamos cada vez más en contacto con usted, listos para tener la información y las noticias. Gracias a las páginas de Facebook de Lobo TV Chihuahua y el Lobo 106.1, donde también estamos en contacto con usted para que nos siga y nos dé esta oportunidad de estar juntos. El WhatsApp y Telegram, ahí en el Facebook nos puede dejar los mensajes y nos puede comunicar también su noticia. Y el WhatsApp y Telegram también para lo mismo y quejas, dudas, comentarios, grabaciones, videos, todo lo que nos quiera mandar, 614-106-1074, 614-106-1074, WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1, donde nosotros estamos encantados también de que nos haga el favor de comunicarse y de platicarnos su noticia, que siempre, lo vuelvo a repetir, siempre va a ser la más importante de todas. Bueno, mi red social es Jonathan Radio MX y tenemos muchas cosas importantes que platicarle el día de hoy. Bueno, alerta por fuertes vientos en el estado, se pide precaución, le tengo el reporte. Detienen a la banda de los robatambos, robaban tambos de basura, imagínese usted, ahorita lo voy a platicar porque esta es una historia, ahorita se la contamos. Sigue la discusión por Benito, todavía no acepta la profepa que se lo llevan, a pesar del temporal ahí en Juárez. Presentan empresa que manejará basura en Chihuahua, es la primera parte del nuevo relleno, pero ahora va con la empresa que la va a concentrar. Aprueban obras del presupuesto participativo, ya están listas, le tengo algunas de las que se van a realizar. Y hoy nos visita el precandidato del PAN al Senado de la República, Mario Vázquez, aquí en el programa. Estas y muchas notas más por la mañana. Comprate lo relevante. Lo más relevante. Lo más comentado. Las noticias por la mañana. Bueno, mire, vamos con el clima que es noticia, y la noticia es porque realmente estamos ante una nueva advertencia por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de fuerte clima que se va a presentar en el estado. Cambios que son importantes. Ahí le va lo que va a pasar. Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, el día de hoy, jueves 11 de enero, se pronostican fuertes vientos con ráfagas hasta de 95 kilómetros por hora en algunos puntos del estado. Donde más fuerte se va a presentar es en un corredor que entre Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Janos y hasta Cuauhtémoc. Es como un corredor ahí que tenemos de viento muy fuerte y que, por cierto, yo no sé por qué no lo aprovechan para hacer energía eólica, pero bueno, ese es otro punto. Pero lo que sí se recomienda a la población en general es que tomen medidas preventivas como asegurar las láminas de los techos, no dejar objetos sueltos en las azoteas, sujetar tinacos, tapas para que estos no se vuelen. Además, también, por supuesto, todo lo que significa, pues, el no estar cerca de bardas, el si se reporta alguna lona suelta de algún anuncio, también tener pendiente y cuidado. Los árboles, si se puede podarlos, bueno, ya ahorita no, pero si se puede podarlos para tenerlos ya podados para la temporada de viento, eso ayuda mucho. Se invita a mantenimiento a letreros, anuncios espectaculares, estructuras sólidas o lonas que puedan, pues, desprenderse por el fuerte viento, los hules, todo esto que se tiene. No transitar en zonas donde se observen muros y árboles dañados, así como cables sueltos. Y, por supuesto, tener cuidado de postes, energía eléctrica y demás, lo que puede pasar accidentes en época de viento. Eso es lo que se está pidiendo. La Secretaría de Educación, por su parte, modificó los horarios debido a esta prevención. ¿Qué modificó? Bueno, se contempla que haya clases el día de hoy, pero como se prevé que el viento, aunque ya empezó un poquito, va a hacer más fuerte la presencia a partir de la una de la tarde aproximadamente, la Secretaría de Educación informó que se va a ajustar el horario. En la tarde, pues, no habrá clases. Y en la mañana, la dependencia precisó que la jornada se terminará a las 12 horas. Es decir, el día de hoy terminarán a las 12 horas. No se menciona, la verdad, si hay dificultad para los padres, para recoger a los niños, que se queden en casa mejor y que sea su criterio llevarlos. Por lo tanto, yo lo que digo es que va a ser una de faltas el día de hoy, pero bueno, lo que está es recortando el horario de las 8 a las 12, es lo que se está haciendo. Mira, aquí está lo que dijo ayer la titular de Educación cuando mencionaba todo esto de que si sí, que si no, se hacían los cambios. Aquí está lo de los ajustes. El día de salud con la Secretaría General de Gobierno, que es quien nos convoca, para emitir comunicados que salvaguarden la integridad de los actores educativos y de los mismos planteles. El día viernes, pues, fue la reunión de la semana próxima pasada y se determinó que según los pronósticos que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil, hubiera clases el lunes, salvo en aquellos municipios en donde sin duda, pues, nuestra región es muy variada, nuestro estado no presenta el mismo clima en un... Bueno, ahí está lo que dice sobre estas reuniones que tienen en donde toman estas determinaciones. Pues, la Secretaría de Educación, entonces, dice que va a haber un recorte hoy, un recorte de horarios para la oportunidad de que todos estemos en la misma sintonía y si los niños tienen que ir a clase, sepan que van a salir a las 12 a más tardar, o si no, pues, no los lleve, porque así dice, si tienen una dificultad para recogerlos, mejor que no asistan a la clase, pues, entonces, se me hace que eso va a ser la opción que van a tener. Oiga, ayer se atrapó a una banda de robatambos, así como usted lo oye, policías municipales, tenían ya siguiendo durante algunos días a unas personas que en las viviendas hacían esto, mire, aquí está el video de uno de los videos, este video es particular, mire, agarraban el tambo y se lo llevaban de la basura, ¿se fija? Así, en varios lugares, no en uno solo, ¿eh? De hecho, hay videos particulares y de la plataforma, este, escudo Chihuahua, que, que están, este, pues, monitoreando a este vehículo que es un marca Toyota, este, Corolla, como usted lo ve, en donde ya se identificó hasta las placas, porque hay ciertas cámaras que tienen esa oportunidad de identificar placas, aquí no se le ven bien, pero en el, en el de la plataforma, sí. Finalmente, encontraron el vehículo y con él identificaron a tres personas, Uriel Felipe, Elmer, Euriel Felipe C., Elmer G., y Brandon Roberto B., como los que estaban robando tambos. Lo habían hecho por lo menos en cinco colonias, en la, Hidalgo del Parral, este, perdón, en la colonia Granjas, también en la colonia, este, Parral, en la colonia Hombre de Dios, en la colonia Villajuares, este, se habían, este, reportado estos robos de tambos, por eso les dicen los roba tambos, este, ellos vigilaban, no se sabe con qué fin, ni qué tantos tambos se pueden llevar en un auto de ese tamaño, pues, imagínese usted, cuatro, tres, tres tambos, dos tambos, si iban tres personas, dos tambos, tres tambos, no sé. Pero lo cierto es que ya habían causado muchos estragos, el chiste es que los, subían al vehículo, huían con ellos, y ya se identificó el auto, y se está, pues, llevando a cabo una investigación con las imágenes que se tienen, del mismo, la detención se llevó a cabo el día de ayer, y bueno, pues, ellos son originarios, uno de Hidalgo del Parral, y otros dos, aquí de la ciudad de Chihuahua, ahí está, pues, la detención que hace la policía ayer de los roba tambos, y ese nada más lo que nos faltaba, robar tambos de basura. Ya nos habían denunciado nosotros un robo de un tambo de basura, y yo creo que pudo estar relacionado, ¿eh? Me imagino que pudo estar relacionado ese hecho. Pero bueno, pues, ahí está el asunto, aquí en sus redes, usted, 614-106-1074, platíquenos y cuéntenos lo que sea. Si fue víctima de los roba tambos, también cuéntenos lo que me gustaría saber, estas historias. Pero bueno, oiga, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, consideró que así como hay quienes se preocupan por la salud de la jirafa Benito, también deberían ponerse atención en la problemática de los migrantes, en las carreteras, en la salud, en cosas que son importantes para los chihuahuenses, la seguridad pública, dice, el mantenimiento de las calles. Todo esto dice que es importante, sobre todo en la parte que no está cumpliendo el gobierno federal. Dice, hoy el gobierno federal, de alguna manera, está impidiendo el bienestar de Benito, porque resulta ser que Profepa dice, primero, todo lo que yo pedí, y luego ya que se vaya Benito. Cuando puede ser al revés, primero que la jirafa esté en un lugar bueno, y después ya nos metemos a todo lo que son multas o procesos que se tengan que llevar en contra de las autoridades que trajeron a Benito, o lo que los pusieron ahí, o los que los cuidaron, o los dueños del parque, o quien sea. Porque aquí debe haber varios involucrados, el parque municipal, estatal, y luego la autoridad que lo puso allá, y todos. Entonces, ya es lo que se lleve a cabo después, pero primero vamos a ayudar al animal a que no esté sufriendo las inclemencias del tiempo. Pero no. Entonces, dice Santiago de la Peña que lo que se tiene que realizar es una profunda reforma para que se dé y se otorgue lo que cada estado necesita. Aquí está Santiago de la Peña. Atenuar los efectos. Es realmente un crimen, como estemos discutiendo las condiciones de la jirafa Benito, que afortunadamente ya tenemos todo listo para que se vaya el African Safari. Ahora ya nomás estamos esperando que funcione la maquinaria del gobierno federal para que liberen todos los permisos de traslado. Pero bueno, así como nos preocupamos por Benito, creo que también tenemos que voltear a ver a los migrantes, y tenemos que voltear a ver a los ciudadanos del estado de Chihuahua, que también están en condiciones precarias. Entonces, qué importante es ponerle atención a Benito, pero qué importante sería también que recibiéramos del gobierno federal y de algunos actores y algunas que luego están muy preocupados por este tema, pues qué importante sería que recibiera Chihuahua la atención respecto de los temas relevantes. Entonces, necesitamos mejorar el tema de salud, necesitamos mejorar el tema de carreteras, necesitamos mejorar también el tema de seguridad, aunque visto lo que está sucediendo en otras partes del país, pues creo que Chihuahua estamos en mucho mejores condiciones que algunos otros estados. Siempre hay áreas de oportunidad, bueno, pero hay que... Ahí está lo que dice Santiago de la Peña del tema. Y es que a través de un comunicado del Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari, declaró que tuvieron contacto con la Profepa y con el gobierno del estado de Chihuahua para buscar un espacio para la jirafa Benito. En el comunicado señalaron que están dispuestos a darle un lugar a Benito para que pueda reintegrarse a un grupo de jirafas que lo pueden socializar. Señalaron que además, hacen tiempo, trabajan con Profepa para rescatar animales y rehabilitarlos. Garantizaron que se encargarán de trasladar a Benito y darle un lugar seguro en su espacio, caso que sea determinado así por las autoridades, pero eso está en toda la disposición. Profepa es la que ha dicho, espérenme tantito, yo todavía no estoy en esa condición porque quiero ver lo que se les había pedido a los del parque y a partir de ahí, si lo cumplieron o no, sanciones y todo esto. Y luego ya vemos la estancia de Benito en otros lugares. Oiga, ¿se acuerda usted de un incidente muy grave que pasó en la carretera a Jiménez, en donde dos jóvenes fueron asesinados por elementos de la Guardia Nacional? Tal cual las cosas, hay que decirlas. Se trata de Luis Fernando Maldonado y Mauro Rocha, que huyeron o se desviaron o no quisieron pararse en un retén por miedo a ver gente armada, imagínese, en un retén y de repente ellos huyen. Y la manera de persecución que utilizó la Guardia Nacional fue mandar una unidad y empezar a disparar en contra de los jóvenes. En lugar de tratar de, pues no sé, de alguna manera de frenar el vehículo, de bloquear la salida, alguna cosa que fuera distinta, los jóvenes fueron baleados cuando circulaban en su vehículo porque supuestamente no hicieron alto en un retén. Ayer se dio inicio al proceso en contra de las personas que pues fueron parte de este grupo de la Guardia Nacional que fue presentado los 11 agentes ante los juzgados federales. Hay 11 personas a las que se les imputa el asesinato de estas dos personas que ocurrieron los hechos hace un año, precisamente en enero del año pasado, cuando estos jóvenes fueron asesinados por elementos de la Guardia Nacional en la carretera a Jiménez. Así es el asunto. Y bueno, pues hoy se está empezando a dar el proceso después de un año. Espero que se haga justicia, dijo la mamá de Mauro, uno de los jóvenes involucrados que fue baleado directamente y pues asesinado por los elementos de seguridad. Vamos a mensajes y al regreso tenemos más, incluyendo la presentación de la empresa que va a manejar la basura. Son dos empresas en realidad, internacionales, una nacional y otra internacional, que van a manejar los residuos para su última disposición. Es decir, van a separar, van a consolidar para que se tenga ya una disposición de menos basura. Y con esto los rellenos, el que se pretende abrir la celda extra o el nuevo, cuando este llegue, tengan mayor vida útil. Estamos pues listos para recibir sus mensajes, 614-106-1074. Y en Facebook Live todos sus mensajes, aquí los recibimos. Jimena Jiménez y el clima. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Hola, ¿qué tal? Jonathan, es un gusto saludarte a ti y a la audiencia en este jueves, esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima, donde para este jueves, el frente frío número 26 sobre el noroeste de México, favorece a nuestro estado con ambiente muy frío a frío por la mañana, de templado a cálido por la tarde, así como temperaturas de calidad son muy frías, con posibles heladas solo en parte en la zona serrana. Se lo ha despejado parcialmente nublado con viento de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 95 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro pronóstico de lluvias de aisladas, ha dispersas en parte en la zona serrana y en municipios como Juárez, para que tome sus debidas precauciones. Las lluvias podrían estar acompañadas de caída de agonieve y nieve en partes altas de la sierra por la noche de este jueves y madrugada del viernes. Dicho esto entonces, nos vamos a las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este día. Yo soy Jimena Jiménez y que tenga un excelente día. Regresamos por la mañana. Departamentos Misión Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En el Lobo Stream. Bájala ahora. Es la ley 102.5. La mera mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presido y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Centro de Negocios Vector. Centro de Negocios Vector. ¡Suscríbete al canal! Que dicen que está igual y dicen que el miedo ahora es que en esta esquina pues se va a caer el poste por los vientos, que tiene razón. Hoy el fuerte viento empieza alrededor de mediodía y pues sí va a ser un asunto complicado este. Si buenos días lo pueden creer, aún el poste así, con el inclinado totalmente, con el golpe que le dieron, detenido de la nada y pues con el viento va a estar complicado el asunto. Ya va para un mes. Fíjense, la empresa Telmex, ahí sí es 100% Telmex el asunto. Habrá que revisar quién tienen de atención ciudadana. Debería tener Telmex, por ejemplo, y todas las empresas que de alguna manera tienen interés público, pues un área de atención ciudadana, ¿no? Donde hacer estos tipos de reportes directamente. O sea, atención ciudadana, no mantenimiento, no 05, no un call center allá en quien sabe dónde, sino un área de atención ciudadana en las ciudades, en donde pueden pasar los detalles. Miren nomás cómo está el poste. ¿Usted cree que un ventarrón no se lo va a llevar? Sí puede ser. Dice, buen día, Jonathan. Qué miedo del poder de las redes sociales en los tiempos que yo era niño y tengo 37 años. Te hablo de hace 26. No mandaban nevando con aeronazo. Ahora están haciendo pánico en las redes. No mandan a los niños desde hace una semana porque no manchen el miedo al crear el pánico. Las redes sociales nos sirven para las dos cosas. Nos sirven también para determinar que la información es más rápida y luego esta información actuar en consecuencia. No pasa nada. Lo que nos dimos cuenta es que antes efectivamente mandabas al niño a que se fuera con el frío y a que se fuera con el viento y tenías un montón de niños enfermos, accidentes vehiculares o cosas que pasaban en las calles por lo que se congelaban las calles y todo esto, o en las carreteras, las tolvaneras y había accidentes y ahora los puedes prevenir no haciendo una actividad que puedes postergar para el día siguiente como el de escuela. No están diciendo que falten 15 días, nada más el día de la alerta meteorológica y al día siguiente ya van. Entonces, sí sirven para eso las redes sociales. Yo creo que aquí hay que tomar conciencia de las dos cosas. Tampoco se trata de que nada más es no ir por no ir, sino tratar de salvaguardar los accidentes, las enfermedades, todo esto que los niños pueden sufrir. Lo dice, muy temprano y muy fresco, los agentes de vialidad dando apoyo a falta de semáforos. Excelente jueves, Jonathan. Ándale, qué bueno. ¿Este en dónde? No sé, pero qué bueno que sí fueron unos agentes de vialidad ahí a dar apoyo en esa esquina que no tenía semáforos. Lo de los semáforos, pues un asunto que no se ha podido componer. Muy buen día, me gustaría hacer una denuncia. El día de ayer fuimos a cenar mi familia y yo unos tacos que se llama Tacos de Oaxaca, están en la calle 11, como cuatro cuadras abajo a la 20 de noviembre. La sorpresa fue que al pagar con tarjeta nos cobraron comisión de 22%. Es posible que sigan establecimientos con este tipo de prácticas cuando está penado el porcentaje de comisiones obligación del establecimiento pagárselo al banco. No sé si esté penado, hay varios negocios que lo hacen, cobran comisión cuando pagas con tarjeta. Pero lo reviso y gracias por la denuncia. Buenos días, en la Tecnológico y Avenida Desarrollo hay un semáforo a punto de caer y con estos vientos, peor mismo caso, un poste sobre la Avenida Desarrollo entrando en el fraccionamiento de Las Palmas. Ambos están así, por un borrachazo. Pues ahí está, pues, estos dos postes. Estos sí no sé si sean de energía eléctrica o de Telmex, pero tengan cuidado. Es triste que la jirafa tenga esa situación, pero sí es más triste que no se ponga atención a los migrantes al verlos como grupos duermen afuera de los oxos o gasolineras con los flores tan fuertes y ellos solo con unas cuantas cobijas en la interperie. Sí, claro, claro. Y ese es el problema, que no nomás estamos ante un problema o una situación que se presenta. Las carreteras con baches, los hospitales sin medicinas, los migrantes sin atención. Y entonces empiezan a ser grandes problemáticas de cosas que se pudieron solucionar antes, pero no se están solucionando. En eso sí tienen razón. Dice, buenos días, Jonathan. A ver, dice aquí. A ver, esta está. Pues mi opinión es la siguiente. ¿Cómo se pone al día esos niños de pie si están atrasados y ahora por frío, calor, muy fácil, deciden no ir? Creo que deben de tener un buen plan de educación. Soy la señora Pérez. Sí, eso sí, hay que recuperar las horas que se perdieron hoy. Eso sí, habrá que decirle a los maestros que se pongan las pilas en ese sentido. Pero sí, así las cosas. Bueno, esto siempre se ha encontrado, ¿no? Que si deben o no vivir en la escuela. Y obviamente yo entiendo que hay millones de papás que no les quitan las horas de trabajo y que les complican el día cuando se cancelan o cuando se recorren los horarios de las escuelas. Bueno, vamos con más información. El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que el proyecto de la construcción del Complejo Ambiental del Centro de Economía Circular es una planta procesadora de residuos en la capital que se va a empezar ya. Como usted recuerda, era hacer el relleno sanitario nuevo y luego esta planta en la cual se llama el manejo, la separación de la basura, la compactación, bueno, todo lo que ya nos habían dicho para que se pudiera usar mejor el espacio. Ahora se va a tener al revés justamente, es decir, vamos a tener primero el centro de manejo de residuos y luego el nuevo relleno. Mientras tanto, este va a servir para que estos residuos sólidos se puedan manejar mejor en la celda que se va a abrir del relleno donde está ubicado actualmente o en el nuevo relleno cuando este llegue, en el momento en que al Tribunal Federal le dé la gana de tomar el caso. Por lo pronto, el alcalde señaló que hay dos empresas, Indom e Infrap3, las que van a estar manejando este residuo. Indom es una empresa de carácter internacional española que va a estar colaborando con la planeación y el desarrollo de este proyecto. Aquí está Marco Bonilla. El día de hoy queremos presentarles a los despachos de carácter internacional que se suman a partir de este momento a las labores para contar con un complejo ambiental de vanguardia a nivel mundial. En primer lugar, si me lo permiten, quisiera presentarles a Indom, quien está representado este día por Rafael Zagarduy. Indom es una empresa española independiente con sede en Bilbao, España, que presta servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura con 66 años de experiencia a nivel mundial. Ha realizado más de 30 mil... Bueno, proyectos y proyectos. Indom es esta empresa que es de origen español. Infrap3 es la otra empresa representada por Jorge Ábalos, una firma consultora de expertos en asesoría de proyectos de infraestructura y cuenta con una trayectoria de experiencia en México y en el extranjero, especializada en desarrollo de proyectos de esquemas de asociación público-privadas, que va a ser la que va a dar la asesoría para el desarrollo también del proyecto. Aquí está Marco Bonilla. El proyecto de infraestructura cuenta con una amplia experiencia en México y en el extranjero, especializada en el desarrollo de proyectos bajo esquema de asociaciones público-privadas, APPs, desde su etapa de planeación y estructuración hasta la implementación, operación y seguimiento. Jorge Ábalos, por su parte, cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría de estructura de proyectos, de infraestructura y financiera. Han materializado un sinnúmero de proyectos de infraestructura, tales como proyectos de manejo integral de residuos sólidos, plantas de tratamiento de aguas residuales. Deportes, por la mañana. Deportes. 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 ¿Cómo están? Buenos días. Espera que Bill Belichick y los patriotas de Nueva Inglaterra se separen este jueves después de 24 notables temporadas. Ya se anunció. Sí, se anunció. Acaban de anunciarlo hace 10 minutos. Poniendo fiel a una racha inigualable en la historia del NFL, que incluyó seis títulos de Super Bowl, 20 temporadas consecutivas. No, pues prácticamente imposible de igualar, llegar a la post-temporada consecutiva. Belichick y el propietario de los patrios, Robert Kraft, pasaron buena parte de esta semana. Estaba reuniéndose y hoy concluyó, pues, la etapa en la que Bill Belichick y sus patriotas de Nueva Inglaterra prometían mucho más. Caminos separados. Sí, cada quien por su rumbo. Se dice que puede ir, hay siete equipos que no tienen entrenador en jefe. Pudiera ir a los Falcons de Atlanta. Hay quienes manejan que pudiera ir al equipo de los Raiders, de los Chargers también, así que ahí está la posibilidad. Los Chargers no va a traer a tanto, porque tiene un buen color y buen receptor. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Es un grande del fútbol americano. Seguramente la relación era muy complicada después de tantos años y de que su estrella, pues, lo deja, más que lo deja, cambia de aires. Y ahí esta separación, a partir de ahí yo creo que le encontró mucho más difícil el seguir al frente de la Inglaterra, ¿no? La gente se preguntaba quién era quién sin su quién, sin su compañero. Si Brady iba a ser grande sin Belichick o si Belichick iba a seguir siendo grande sin Tom Brady. Y creo que Tom Brady ganó la batalla fácilmente. Sí, pues sí. Pero bueno, ya estaba más desmantelado en el equipo, pero sí. Sí, pues sí. Sí, él volvió a ser campeón y Belichick ya no pudo rehacer el equipo. Así es. La alpinista originaria de Aguascalientes, Diridiana Álvarez, es la primera en Latinoamérica en escalar las cinco montañas más altas del mundo. Macalu, K2, Cachenguyunga, Everest y Lhotse. El récord lo tiene por el ascenso más rápido en tres de las montañas antes mencionadas. Enhorabuena, una mexicana triunfadora, otra más. Me tocó conocerla ahí en Aguascalientes y aquí está. Cabo Ileonar firmó una extensión de contrato por tres años y 153 millones para permanecer con los Clippers de Los Ángeles. Los Clippers anunciaron el acuerdo ayer, pero no revelaron los términos. 52 millones en el primer año y aproximadamente 50 millones durante los próximos dos años. El único veterano en la historia de la NBA en reafirmar o confirmar su categoría en el cierre con una cantidad enorme de millones. El entrenador regresando precisamente al fútbol americano, que te va a gustar, el jefe Mike McCarthy eligió la frase Conquístalo todo con el lema de los vaqueros para este 2023. Está rodeado por un collage de imágenes en el pasillo principal a las afueras de su vestuario. En la esquina superior izquierda se encuentra una formación de jugadores de los vaqueros y el trofeo Vince Lombardi colgando sobre el grupo. En el centro hay imágenes de los cinco equipos de los Cowboys que ganaron el Super Bowl. En el medio se dejó un espacio en blanco para que los vaqueros puedan ganar este 2024. ¡Ah! Se te iluminaron los ojos. Pero se ve muy difícil y ahorita todo el mundo está apostando. ¿Cuáles son los detalles en dónde tropezarán los vaqueros de Dallas? Están apostando si van a hacer pases cerrados, si van a hacer correr, si van a hacer los errores. No traemos buen corredor, pero bueno, a ver qué. A ver, ¿por dónde? Todos tienen debilidades y todos tienen fortalezas. Por supuesto. Entonces yo creo que aquí ya es, y además como es un juego en cada vuelta. Por supuesto. En cualquier momento puede pasar, pero sí sería una tragedia para Dallas perder en las primeras dos rondas porque supone que tenemos un mejor equipo, somos el dos del desembrado. Ya contra San Francisco o contra, en caso de Super Bowl, contra el que esté del otro lado de la americana. ¿Ya hay mejores justificaciones? No, pues no justificaciones. Ya los trancasos están al tú por tú. Pero se supone que con Green Bay no, por ejemplo. Ahí se supone que tendríamos que ganar a pesar de todas las derrotas que tenemos. Mira, los dos comentaristas, dos comentaristas mujeres y el otro muchacho que trabaja para ESPN, bien, mal, con los ratings, pero también los haters los han elevado a esa potencia y los Cowboys en ese sentido son los que están llamando la atención en el fútbol americano en México en la actualidad. Pues a ver, ¿qué? Katia Castorena. ¿No tienes bien la chica esta cosa más? Katia Castorena y la otra, que son muy buenas, pero no animan. No, está complicado cuando narran los partidos y está como para poner. No, te duermes, te duermes. Sí, sí, sí. Ahí está la oportunidad para la mujer, pero como comentarista dicen. Así es. Bueno, gracias. No, narradora. Gracias, Nicolás. Vamos a mensajes. Luego nos vemos. Estamos por la mañana. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Es la ley 102.5. La mera, mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Ponte en frecuencia. Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera. En tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium. Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411 1858. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Esto es Por la Mañana. Bueno, ya estamos de regreso aquí por la mañana. Déjeme y voy con algunos de sus mensajes en el 614-106-1074. Dice, ¿será posible solicitar a la dirección del radiológo comprar un perchero para la chamarrota de Nicolás? Lo hago, lo hago, ¿cómo no? Dice, buen día. Bueno, en lo del poste sí hay responsabilidad de Telmes, pero en dónde está Protección Civil o también será responsabilidad del gobierno federal, pues todos quieren echar la culpa. Ah, por el poste que mencionamos, el viento y el poste es 46, en la calle 46. Pues sí, podría. Lo que pasa es que Protección Civil lo sanciona, pero quien tiene que mover el poste es el propietario. En este caso es Telmes, estamos seguros ya de ello. Buen día. O sea, lo de las escuelas se hace por protección a los hijos, para que comprender que los maestros no tienen nada que ver con esto y los siguen atacando. Hay personas que agarran las escuelas como guarderías y escuelas de seguridad de los hijos. Hay que tener criterio. Sí, le digo, es un asunto de accidentes automovilísticos, de que los niños no se enfermen, de todo esto, de regreso a clases. Hay unos niños que tienen la oportunidad de que sus papás vayan por ellos, otros no, va a haber fuerte viento. Entonces, es precaución y no pasa nada si uno o dos días se suspenden en el ciclo escolar de las clases. Después lo tratan de arreglar los maestros. Mañana estará nublado, habrá clases, jaja. Ok, bueno. Dice Jonathan, buen día. Hablando del correcto manejo de la basura, hay veces que revisamos los medicamentos y vemos alguno caduco. ¿Cuál es la forma correcta para el manejo de este tipo de basura? Saludos. Voy a hablar de esos residuos, tiene razón. Si hay que ver cómo se hace eso. Por lo del nuevo centro que va a estar allá en la carretera palestina, me parece, por allá va a estar Fuerza Aérea, por allá va a estar el nuevo centro de acopio de basura que se está ya planeando. Bueno, déjeme ir directamente a nuestra entrevista. El día de hoy está el precandidato del Partido de Acción Nacional al Senado de la República. Me refiero a Mario Vázquez con nosotros. Adelante con la entrevista. Es momento de la entrevista por la mañana. ¿11 de enero? Sí, 11 de enero. Desde enero del año pasado, así estamos platicando aquí con Mario Vázquez de la nota de estos de la Guardia Nacional y la seguridad. Pero vamos, por partes en esta entrevista. Mario, ¿cómo estás? Gracias, Jonathan. Gracias por la oportunidad. Buenos días a ustedes que nos escucha y que nos vea, además. Y gracias por la entrevista, Jonathan. No, hombre, no. Al contrario. Gracias por la invitación. La semana pasada nos dimos cuenta del nombramiento de tu partido para que fueras candidato en esta búsqueda ya de un proceso electoral que ya está. Ya está, en cinco meses vamos a estar todos ya votando más, en cinco meses ya vamos a tener resultados prácticamente. ¿Precandidato, Jonathan? Pre-candidato. Pre-candidato a partir de hace unos días que tuvimos el registro en mi compañera Daniela Álvarez y tu servidor para encabezar las fórmulas que presentará en un primer momento el PAN, pero en un segundo momento ya cuando se registre ante el órgano electoral la coalición Fuerza y Corazón por México que encabeza socialmente en el país. Ya has estado tú en algunos eventos, ya te he visto que has dado incluso algunas giras por el Estado en algunos lugares. ¿Cómo has visto la recepción de la gente? La gente está muy animada, la gente está muy consciente de la situación actual, la gente está deseosa de participar. Obviamente hay que ir creciendo ese ánimo ciudadano. Lo importante, independientemente por quién opte la gente, lo importante es que haya esa participación social, ciudadana, que permita que la elección próxima se tome en la más amplia de las participaciones que sea posible. Ahora, en esto yo sé que todavía no traemos proyectos de leyes ni nada de esto, porque hay un asunto de que esto es para el interior de los partidos, estamos en la pre-campaña, ¿no? Así es, Jonathan. Así es, sin embargo, Jonathan, creo que lo que se está platicando es un poquito conocer el contexto, cómo está visualizando la gente el momento actual de Chihuahua y del país. Yo he encontrado ahí, mucha gente, un ánimo a decir, oye, tenemos que ir al encuentro todos los chihuahuenses, sobre todo los chihuahuenses, porque hay un orgullo muy fuerte de ser chihuahuenses. Nos destacamos, somos, digamos, Chihuahua nunca ha sido seguidor en el país, ha sido punta de lanza. Te pongo ejemplos, ¿no? Desde la revolución misma, la lucha por la democracia aquí en Chihuahua, desde el 83, si tú recuerdas. Chihuahua punta de lanza en la época moderna, en los últimos años, en favor de un México mejor. En Chihuahua se perciben bien las cosas, lo que estamos percibiendo es en Chihuahua, en donde pareciera que nos quieren meter a toda costa el odio de unos contra otros. Y yo creo que eso no da buenos resultados. Nosotros apostamos por la unidad de los chihuahuenses, apostamos por el trabajo que sabemos realizar. No en Valde estamos en el desierto, somos bien aspiracionistas, porque para vivir en el desierto o en la inhóspita a veces cierra Tarahumara, hay que tener vigor, hay que tener ansias, hay que querer seguir adelante, hay que aspirar. Y de repente te dicen, no, pues no aspires, hay que aspirar, hay que ser mejores cada día. Yo mismo soy ejemplo de ello y te lo pongo de manera, te lo platico. Yo vine aquí a esta ciudad hace muchos años. Así es. No tanto eso, ya no tanto. Bueno, pasó tiempo, pero nosotros igual. Con un beliz de un pueblo rural de la llanura chihuahuense, pegado casi a la sierra, Machiniba, a estudiar. Me mandaron mis padres a estudiar, porque me dijeron yo, mi mamá me decía, yo quiero que seas alguien de bien, yo quiero que estudies para que seas mejor que nosotros, hijo, que tengas más posibilidades que nosotros. Y pues me vine a Chihuahua a estudiar, soy ingeniero civil de profesión. Una buena, una parte también de mi juventud, la dediqué a las luchas campesinas. Conozco el tema del campo, conozco todo el Estado. Y en esa lucha campesina, sin tener un cargo público, sin tener nada más que la conciencia de ser campesino, hijo de campesino, nieto de campesino, y la condición del campo mexicano que está y sigue estando. Eso te iba a decir, ¿cómo lo ves hoy? Porque hoy seguramente tendrás muchas reacciones de la gente del campo. En malas condiciones, desde entonces la lucha se dio buen tiempo, y hoy vemos con mucho desánimo que el campo ha tenido ni siquiera un avance, una regresión a los años próximos pasados, porque hacía años, en los años próximos pasados había un número importante de programas dedicados a la producción. Hoy tenemos una gran dificultad. Chihuahua como Estado es el tercer lugar en productor de frijol, y te voy a poner el ejemplo del frijol porque eso te dibuja cómo está la situación actual. Somos tercer lugar de producción de frijol después de Zacatecas y Durango. Vea súper a cómo está el kilo de frijol ahorita. Sí, claro. De repente nomás decían a los abuelitos, hijo, no te preocupes, vete a estudiar. Aunque sea con frijoles y arroz, sobrevivimos. Pues los frijoles ahorita ni siquiera con frijoles porque están casi a 40 pesos, así el kilo. Entonces de ese tamaño está el problema cuando Chihuahua es productor. Pero ¿qué está pasando? Que hay una sequía de lluvia, como regularmente ocurre en el Estado, pero también una falta de apoyos de parte del gobierno federal a la producción en el campo. Claro que el gobierno del Estado ha venido subsanando. El gobierno del Estado ha repartido semilla, fertilizante, ha repartido insumos para el ganado, toda esa parte. Pero no es suficiente. Lo ha hecho con mucha voluntad y porque la gobernadora se crece. Dice, a ver, si está faltando el apoyo del gobierno federal, si está faltando el gobierno federal en Chihuahua, si nos han abandonado, el gobierno del Estado tiene que salir adelante. Y así está en muchos rubros. Y por eso es importante que como chihuahuenses nos entendamos y que busquemos como en unidad, cómo tomar las mejores decisiones próximamente. Muy bien. Ahora, en este sentido, a ti te acaba de tocar estar en un encargo muy importante que es la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal con la infraestructura del Estado y demás. Y nos dimos cuenta que hubo o que hay un déficit en carreteras muy importante. Hay carreteras del Estado que están mal y que incluso hasta las aseguradoras han dicho, pues aquí cómo no le arreglan, por favor, porque ya he tenido varios accidentes debido a esta situación. ¿Cómo ves este futuro de esto? ¿Se tiene arreglo? ¿Tú qué? ¿Hasta dónde dejaste encaminado este asunto? Mira, hay un gran programa carretero en el Estado de Chihuahua para conservar carreteras estatales. Entonces, hay la disposición, la voluntad y también la posibilidad del recurso para carreteras que le corresponden a la Federación. Se está trabajando en un mecanismo ahí, pero es necesario el permiso de la Federación. Te pongo la parte que te decía. Te pongo por qué, Jonathan. Si tú recuerdas, hace unos cuatro meses, la gobernadora anunció que repararía algunos tramos de la carretera federal Chihuahua-Juárez. Bueno, de los tramos federales, porque hay tramos federales y tramos que competen al Estado. Sí, los tramos que competen al Estado son los que tienen caseta. Los federales son directamente para la atención de la Federación. Y ante la falta de atención en algunos tramos, donde prácticamente se han convertido en trampas para los vehículos que pasan por los baches, la dimensión de los baches son hoyos, hoyancos enormes, cae el vehículo, y obviamente se sale de la carretera o se quiebra, etc. Ante esa situación, la gobernadora anunció eso. Apenas lo anunció como una posibilidad de que meterse el gobierno del Estado a reparar carreteras que le corresponden a la Federación, o tramos que le corresponden a la Federación, inmediatamente sale el gobierno federal a través del delegado en Chihuahua a decir que no, que la gobernadora no podía meterse en las carreteras federales. Oye, qué sorpresa, ¿no? Ni lo hacen ni dejan que otros lo hagan. Sí, algo, el delegado algo decía de qué empresas iban a hacerlo y cómo lo iban a hacer y qué seguro del material y qué tipo de reparación se iba a hacer. O sea, como que tenía muchos cuestionamientos cuando digo, pero si no tienen ni para hacerlo, o no lo quieren hacer, o no tienen el presupuesto para hacerlo, pues dejen que alguien que sí tiene la voluntad de repararlo lo haga, ¿no? Te pongo el ejemplo. Hace tres días, el lunes pasado, viajamos a Ciudad Juárez. En un tramo entre 10 kilómetros antes de Sueco y 10 kilómetros después estaba nevado. Estaba nevado. Había siete accidentes en la carretera, entre salidas de vehículo, entre volcaduras. Dentro de esos siete accidentes hubo un fallecido, hubo un muerto. Fíjate nada más. Imagínate la carretera con baches en ese tramo que corresponde, por lo menos antes de Sueco, corresponde a la federación, con hoyos cubiertos por nieve. Eso se convierte en una trampa mortal. Así es. Y bueno, es muy lamentable que eso esté ocurriendo cuando hay una representación en los diputados del grupo gobernante en México, que no se han asegurado que en el presupuesto de egresos pues aparezca Chihuahua en los diferentes rubros. Conservación de carreteras, pues que esté Chihuahua como un estado destinatario de recursos para que haya la conservación necesaria. No ha habido esa representación, yo tengo que decirlo con toda claridad, no ha habido una representación firme, fuerte, ni siquiera débil, de los ciudadanos en Chihuahua frente al gobierno federal. Cuando, tú sabes perfectamente que si somos compañeros de la misma causa, políticamente hablando, y somos de Chihuahua, pues lo que toca es, yo voy con mi amigo en la federación para que venga y nos ayude de Chihuahua, pero hay muchos temas, Jonathan, no solamente es en las carreteras, es el sistema de salud, es la falta de medicamento, la falta de inversión para hospitales, es el abandono del campo, una serie pues de circunstancias que sí deben de preocuparnos y que más allá de la queja que se pueda hacer desde Chihuahua también, pues nosotros como chihuahuenses tenemos que buscar cómo ir saliendo adelante a pesar de la injusticia, injusticia que representa que el gobierno federal no destine recursos a Chihuahua porque Chihuahua, el gobierno federal se gasta el 80% de la recaudación fiscal en este país. Así es. Entonces, no regresa más que como 30 centavos de cada peso. Sí, y, no, espérate, y luego, además, 20 centavos del presupuesto, 20% del recurso fiscal en este país se reparte entre todos los demás entes, me refiero a gobiernos municipales, 2.651, me refiero a todos los 32 estados de la federación, la federación se queda con la mayor parte y, bueno, no sé a dónde lo están destinando. Pues, me imagino que al sureste porque ya están los números de desarrollo económico muy fuertes allá en el Tren Maya y en las refinerías y en todo esto, ¿no? Sí. Bueno, ahora, ¿qué viene en la pre-campaña? ¿Cómo está este asunto? ¿Qué vas a hacer estos días? Estamos recorriendo el estado, hoy nos toca estar aquí en Chihuahua atendiendo medios y una reunión con jóvenes por la tardecita, vamos al Dama ya anoche y aquí estaremos el día de hoy precisamente en Chihuahua capital. El día de mañana, si no me falla la memoria, estamos en Camargo y en esa región lo que estamos haciendo es conjuntando ahí el esfuerzo con amigos de esas regiones para poder tener el mayor contacto con la gente y la interacción para pues escuchando, sensibilizar entre unos y otros respecto a los temas y cómo se deben de atacar los problemas de Chihuahua porque siempre debe haber un debate en términos de cuál es la situación actual, no es el diagnóstico que tengamos de la situación y que a partir de ese diagnóstico qué propuestas se pueden ofrecer. Obviamente en el momento de la campaña se harán estas propuestas, esta oferta y bueno, vamos a estar así hasta el día 18 de enero. Aquí nos dicen una pregunta de cómo quedó lo del corredor comercial. ¿Es el Cuauhtémoc que están haciendo obras ahí? Sí, un corredor comercial muy importante en Cuauhtémoc es una inversión importante. Se sugirieron algunos cambios por parte de la comunidad menonita que están... El corredor comercial es un tramo que está para que usted que me escuche lo sepa. Si no lo conoce, está entre Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, rubio. Ahí lo que estamos haciendo es ordenando el corredor comercial porque en otros momentos este corredor comercial se cruzaba a la gente en cualquier momento. Sí, ¿se acuerdan? El índice de accidentes nos obligó y motivó también a hacer un planteamiento de orden en cuanto a accesos ordenados ahí en el... Perdón por la... Redundancia. O rebundancia. Para arreglar eso y luego en este enero viene todo lo que implica la reparación del pavimento. Ok. Entonces, viene una inversión muy fuerte para todo el Estado pero ahí en el corredor comercial Cuauhtémoc, rubio, hay una inversión fuerte en reconstrucción de pavimento que está hecho garras porque tiene años que no tenía inversión. Entonces, pavimentado, ordenado el tráfico, creo que eso va a disminuir accidentes y a facilitar el tránsito de una carretera que es muy importante porque se va a todo el noroeste del Estado. Va desde Cuauhtémoc y une hasta Nuevo Casas Grandes por aquel lado. Así es. Ya estamos... Sí, ya voy, ya voy. Ya me están cortando aquí porque ya se me sacó la entrevista pero ya lo regresamos hasta un mes atrás en el trabajo de Estado 60 en la secretaria otra vez. Pero bueno, la verdad es que te deseamos mucha suerte que la pre-campaña esté muy bien. ¿Cómo ves la fórmula con Daniela? Encantado. La verdad es que hay una fórmula complementaria. Daniela es muy de Juárez. Obviamente tiene respeto y la consideración de todo el Estado porque es una mujer reconocida por su trabajo, por sus luchas, por su capacidad de reflexionar, por cómo representa Chihuahua en el Congreso Federal como diputada y siendo juarense, bueno, creo que ayuda mucho a configurar una representación muy fiel, muy digna de lo que es el Estado de Chihuahua. Muy bien, pues entonces ahí van, ya lo sabe, van uno, dos, dos, uno, ¿cómo está eso? Todavía no saben, ya saben. Vamos uno, dos, pero no sé cómo. Ok, todavía no saben cómo. Como vaya, ya Natán. Como vaya, ¿no? Vamos a jugar como vaya porque al final de cuentas vamos a ganar. Muy bien, pues entonces ahí está, pues, esta es la fórmula, uno de los dos candidatos de la fórmula del PAN y después de la coalición aquí en lo que viene a ser el Estado de Chihuahua. Mensajes y volvemos, ya estamos por la mañana. Regresamos por la mañana. ¿Este fin de año te dejó algunos kilos extra? Elimínalos fácilmente incluyendo en tu alimentación una manzana al día. La manzana es baja en calorías. Acostúmbrala a media mañana y a media tarde. Esto te permitirá llegar a la comida o a la cena con menos apetito. La piel de la manzana contiene pectina. Esta fibra ayuda a saciar el apetito proporcionándote el 20% del valor recomendado diariamente, además de 8% de vitamina C y un 7% de potasio. Para una buena digestión, come una manzana al día. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde, domingos, 11 de la mañana. HexaFM 100.9 Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. El Lobo 106.1 El Lobo online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. El Lobo 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. El Lobo. El Lobo. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí, por la mañana. Aquí por la mañana. Dice este... Sam, Costco y City Club te pasan la comisión cuando pagas con tarjeta y nadie les hace de emoción Hasta las pagas por entrar a comprar Ah, pero si es un negocio de lugar pequeño, ahí sí se ponen a grito, dice un comerciante aquí de Chihuahua Dice, hay varias empresas grandes que cobran la comisión con precios diferenciados Ok, dice, buenos días Jonathan, me gustaría ver que el gobierno mejora nos informara que ya apareció el joven secuestrado Y que agarraban a la banda que decomisó la droga o la decisión de cabecilla del crimen organizado Y salen que agarraban a la banda de roba tambos No, pues es la nota rara, ¿no? De que se llevan los tambos ¿Cuándo va a terminar con el centro de Juárez? Es que él no es secretario, me llegaron muchas para Mario Vázquez como secretario de obras y ya no es Entonces, ya hay un encargado de despacho y él sabe los proyectos Como sabe el de Cuauhtémoc, seguramente también sabe el proyecto de Juárez Pero pues no le puedo hacer esas preguntas porque no son las adecuadas para el momento Y ya no, él no puede contestar porque la nueva persona tomará sus propias decisiones En calle Isla Cozumel, en la colonia Rinconado Oriente Que está por la calle, en Isla Tiburón no tenemos agua desde el lunes Ayuda por favor, nos dicen aquí, lo mandamos inmediatamente a la Junta de Aguas Para que nos haga el favor de alguna manera de encontrar la manera de solucionar este asunto Ojalá que sí, esto es en la calle, como dicen, en la zona de la colonia, perdón, aquí Rinconada de Oriente Ahí está pues, que no tienen agua desde el lunes, nos dicen aquí Y luego acá dice, Mario Vázquez es una buena fórmula y Daniela, se me hace que va a quedar Daniela Mario Ah bueno, es que no saben todavía la fórmula, cómo va a quedar y qué orden, ¿no? Y sí es importante el orden porque de eso depende de la manera en que quedan las elecciones La elección, o sea, si vas primero de fórmula es más fácil que accesas al Senado definitivamente Que siendo segundo, digo, en cualquier partido, pero pues aquí en el caso del PAN La vez pasada el segundo de fórmula no llegó Buen día, cuando yo estaba en la primaria, nevado, estábamos formados en el patio para entrar a los salones de antes y hacía frío Y no nos enfermamos precisamente el sistema inmunológico, así se refuerza Aire, calor, etcétera, no estando encerrados en las casas Jonathan, excelente y bendecido día Buen día, la carretera Bachín y Basotomaínez es estatal o federal Las condiciones en las que se encuentra este tramo son deplorables y requiere urgentemente su atención Saludos, buenos días, dice Guillermo Milo Dice Gerardo Manzanaez, buenos días Guamérica Celcel, buenos días Buenos días, Jonathan, aquí en la Paseo de Chihuahua también anda un carro rojo robando los tapas Ambos son dos jóvenes y el carro cuidándolos a los muchachos en lo que roban Fíjate nomás, dice Buen día, dice Federico Gallegos Lucía Ramírez, buenos días Celen Rodríguez, buenos días Todos que nos están viendo y escuchando, buenos días Y gracias por seguir el programa, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros Bueno Se aprobó Se aprobó el presupuesto participativo en la sesión de Cabildo Hoy van a dar a conocer todos los proyectos Usted ya los puede revisar en las páginas del municipio de Chihuahua Pero ayer se aprobaron la mayoría de ellos Efectivamente las escuelas se llevaron una parte Pero fue como el 34, 35% de las obras Las otras se van a distribuir entre colonias y otros grupos Domos, gimnasios, rehabilitación de pavimento Algunos otros que ganaron estas obras Que van a ser por más de 200 millones de pesos en la ciudad de Chihuahua Este miércoles 10 de enero Por mayoría de votos se aprobaron los proyectos ganadores Se fueron rotando entre la cantidad designada para cada uno de los proyectos Y los presupuestos que se dieron Y este es un aviso a tiempo Resulta ser que la Canaco, a través de su presidente Omar Armendariz Dio a conocer un llamado a los ciudadanos Para no dejarse engañar por un supuesto colaborador de esta cámara Que ya no trabaja ahí Este tema, dice, viene desde 2023 Por un tema de falta de valores Era el representante de las visas de Canaco Y él, de nombre Héctor Alejandro Hernández Treviso Dejó formar parte de Canaco desde junio del 2023 Hubo un problema ahí del manejo Y entonces a esta persona Están detectando lo que ha pedido depósitos A la gente en sus cuentas personales Para realizar trámites Él ya no trabaja en Canaco Héctor Alejandro Hernández Treviso Dejó formar parte de esta empresa O de esta asociación De este grupo de empresarios de Canaco Y ahora, como ya no pertenece a la cámara Trata de hacer los trámites de manera personal Que sepan que la Canaco no tiene nada que ver Y que no son ellos los que están realizando el trámite de las visas Por favor, esto lo advierte el presidente de Canaco Omar Armendariz Se llama Héctor Alejandro Hernández Treviso Quien dejó formar parte de esta empresa Desde junio del año pasado Bueno, ahí está pues Gracias por habernos escuchado y visto Yo lo espero en punto de las ocho de la mañana de este viernes Vamos a tener mucha más información Noticias y cosas que platicarle Aquí en el programa Y en nuestras cápsulas de cada hora hay más información Tenga cuidado con el viento hoy Hoy va a haber viento fuerte a partir de mediodía aproximadamente Así es que tenga cuidado De una vez si puede ahorita mismo Limpiar techos Que no haya nada arriba Y estar lejos de bardas altas O de árboles Que usted vea que ya están medio vencidos Y todo esto para que no haya accidentes Gracias por habernos escuchado Lo esperamos mañana a las ocho Buen día Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana Información contundente sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes a las ocho AM Por la mañana En Lobo TV lo tenemos todo Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet en Chihuahua ¡Vamos a ver si está si está bien! Celebrad un segundo